Estamos con Pepe Verdes, socio fundador de Manuscritics, que nos va a comentar un poco en qué consiste su empresa, ya que ha estado participando en una de las ponencias del Congreso del e-book de Barbastro. Entonces, Pepe, comentanos un poquito en qué consiste. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, la plataforma que estamos creando es una plataforma de lectura social en la que las agentes literarias, que son quienes representan a los autores, nos dan una serie de manuscritos que nosotros colgamos en nuestra plataforma y permitimos que hasta 100 lectores lean y comenten esos manuscritos. Esa información, muy estatificada, muy bien organizada, se la pasamos al editor. Y al editor le decimos, 100 lectores, como tus futuros compradores, opinan esto de este libro. Probablemente sea de tu interés. Es básicamente eso. Es una plataforma de recomendación de libros para editores utilizando a los futuros lectores como prescriptores del libro. O sea, ¿estáis facilitando el trabajo a la editorial? Pues entendemos que sí, sobre todo esperamos que sí. Creemos que es una herramienta de toma de decisiones para la editorial que puede ir al catálogo y puede desarrollar su catálogo con mayor facilidad. Entendemos que la opinión prescriptora de un lector, que hasta ahora en la industria editorial nunca se ha facilitado, puede ser de gran ayuda. En otras industrias, en la industria del cine, en la industria de la música, en la televisión, se usa con mucha facilidad, pero no sé por qué en el mundo del libro no se ha utilizado hasta ahora. Porque normalmente las editoriales, cuando se asesoran, deben hacerlo con personal más técnico, más que propiamente los lectores finales, ¿no? A ver, los editores tienen varias herramientas ya para asesorarse. Por un lado está el propio gusto del editor y la línea editorial que el editor quiere marcar. En segundo lugar, hay una serie de lectores profesionales que le indican, conociendo muy bien su catálogo, le indican qué tipo de libros debe publicar. Además, hay unas agencias literarias que más o menos le van orientando y le van recomendando libros que les interesan. Bueno, últimamente, hoy hablaba yo aquí en el Congreso de Barbastro, hablaba del informe Nielsen, que es un informe que establece la consultora Nielsen para saber cuál es el ranking de los más vendidos, etc. Esto se viene a sumar, es una herramienta más para ayudar al editor a tomar la decisión. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha tu empresa? Pues somos muy jovencitos. Nosotros arrancamos en el mes de julio, ya tenemos una comunidad lectora de en torno a 400 lectores, vamos muy despacio porque estamos buscando lectores expertos, muy especializados por cada uno de los géneros literarios. Tenemos ya nueve libros colgados en la plataforma. A la plataforma se accede únicamente por invitación. Y bueno, vamos despacio, pero crecemos al ritmo que estábamos esperando. Entonces, el funcionamiento es, vosotros seleccionáis unos libros, los colgáis en la plataforma y dais la opción a los editores a que puedan consultar esos libros y ver si es de su interés. Eso es, te falta solamente el paso previo del lector, que el lector tiene que entrar, comentar esos libros y todos esos comentarios elaboramos un informe. Un informe que es tanto de los contenidos que nos dejan los lectores como todo el tracking de lectura que han seguido por la web nuestra. Pero lo que es el contenido de las obras, ¿quién nos lo facilita? ¿Son los editores o los propios escritores? No, son los agentes literarios, que son quienes tienen los derechos. En algún caso, no muy habitual, son los propios autores. En el caso, por ejemplo, en América Latina, donde esperamos contar con muchos autores, no existen tantas agencias en América Latina. Entonces, los autores se representan a sí mismos. En este caso, deberemos ir directamente al autor. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.